A la hora de presentarse que el Tribunal Supremo cita a los representantes de los partidos políticos que participaron en las elecciones, por cierto, creo que 32 partidos políticos se presentaron a las elecciones, bueno, de eso se convoca y 10 que fueron, incluido el compañero Nicolás Maduro, que fueron candidatos en estas presidenciales, en estas elecciones, pues resulta que hay uno que no fue ya, todos los demás fueron y presentaron sus actas y hay uno que no fue, ¿quién? El que representa los intereses de Estados Unidos y el que tiene espacio en todos los medios. En todos los medios. No fue y lo han citado tres veces y no va. Caramba. No, pero es que ahora dice, el abogado ha ido, no reconocen a las instituciones, ni siquiera a las judiciales, pero eso sí, van ahora y presentan una carta, el abogado, diciendo que no, que él no abrió esa página, no tiene nada que ver con la página web donde se presentaron estas supuestas actas falsificadas de la extrema derecha, que eso es un delito. Es un delito sustituir al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es uno de los cinco poderes de Venezuela, lo mismo que el Poder Judicial, y se debe respetar como árbitro. Eso ocurre en todos los países del mundo. Y es curioso porque esta gente que dice que ahora, que no presentaron las actas al Tribunal Supremo, al Poder Judicial, porque no es independiente. Entonces, dice Pablo Echenique en un tuit, en un tuit, es que es muy lúcido, dice, El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está controlado por el chavismo, no como en España, que el Tribunal Constitucional es completamente independiente del partido del gobierno. Claro, es claro, nos reímos, porque cuando vemos que el Tribunal Constitucional español, por ejemplo, está absolutamente controlado por los conservadores, ni siquiera por el partido del gobierno actual, pero desde luego por la clase política. Y luego no, es en Venezuela donde no es independiente. Y entonces no hay que presentar nada, no hay que someterse a sus dictámenes y sentencias, no hay que acatar las decisiones. Bueno, por favor. Eso es una... Bueno, más comparaciones internacionales sobre el tema de las actas y... A Venezuela, no, no, desde el primer día tenía que presentar todas las actas porque... Pero, pero, ¿en qué país? ¿En qué país se hace eso? Aníbal Garzón, ¿por qué todos los países, esto tú lo has dicho, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Canadá, que hoy exigen las actas electorales, que además, ya ha dicho que las entregará, no se las exigieron a Juan Guaidó en su momento, cuando se autoproclamó presidente? Es que es una vergüenza esta gente que reconoció a un títere... No, pero inmediatamente, inmediatamente, igual cuando el golpe de Estado al... Es que es una maravilla de ser humano y de presidente, de líder, como fue Hugo Rafael Chávez Frías, cuando el golpe de Estado inmediatamente se reconoció a los golpistas. Bueno, y ahí está el editorial de El País, porque en aquel momento estaba Aznar, que colaboró, el Partido Popular colaboró con el golpe y lo legitimó, pero ahí está, estaba también la socialdemocracia, con su buque insignia mediático, El País, golpe a un caudillo. Ahí está el editorial, que las hemerotecas sirven para algo, son unos golpistas, unos y otros. No, y después hablan de democracia. ¿Cuál democracia? Sí, sí, claro, la que responde a los intereses... Sí, de las élites, de la democracia de las élites. Eso es, de la Unión Europea en este caso. Donald Trump cantó fraude e incluso sus seguidores atentaron contra el Capitolio de Estados Unidos. ¿Algún país le propuso a Estados Unidos que repitieran las elecciones, como algunos han dicho? Ninguno, no joda, basta, respeten la soberanía de Venezuela. Mira, el país, nos dice Jorge Gestoso, el país, este diario que acabo de mencionar español, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos dio la victoria a Bush con una sentencia que marcó el fin del recuento manual en Estados Unidos. En diciembre del 2000, 35 días después de la elección, votaron más de 100 millones y Bush ganó por 500 votos. Mira, había un 1%. Hablando de Venezuela, nos dice Lola Soria, ¿cuándo fueron las últimas elecciones en Ucrania? En Estados Unidos hay observadores internacionales cuando votan, tanto que se le exige a Venezuela, que no dejó entrar a unos del Partido Popular que ni siquiera habían hecho los trámites necesarios para tener el permiso, que son los neocolonialistas de hoy. Y en Francia, esto de los observadores, ¿dónde están? ¿Dónde están los observadores venezolanos en las elecciones de Francia? Ahí está. ¿Quién votó al rey de Marruecos? Y al de Arabia Saudí... Y al de España, que ha reconocido... Y le pidieron actos de España, ¿no? Aquí están las actas que llevaron a Felipe VI, rey de España, hasta su actual cargo de jefe de Estado en España, nos dice Carmen Marejo. Ahora, además, da elecciones de democracia a otros países, como Venezuela. Espero que al menos se lleve una comisión como su padre por los servicios prestados. Es que el cinismo a un nivel insostenible. La manipulación a niveles ya y extendida prácticamente en todas las redes, que más medios informativos son medios de propaganda a favor de las políticas del imperialismo de los Estados Unidos y ver la postración de Europa a los pies, la coyunamente a los pies de Estados Unidos. Es decir, que... Óyemelo, es patético escuchar a este hombre a Borrell, Josep Borrell, el alto comisionado de política exterior del mundo europeo. Es algo de escándalo, realmente de escándalo. Y también de escándalo es ver cómo las pirañas saltan sobre un país independiente, soberano, digno, valiente, con un pueblo valiente, que es la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, tienen demasiada prisa para abortar, para destruir un proyecto social emancipador que no existió nunca en la historia de Venezuela. Un verdadero proyecto popular con participación protagónica, popular y protagónica, con una democracia que ya quisieran los que hablan de democracia tener, pero no la reconocen. Está la narrativa de que dictadura a dictadura, da igual que participen, se presenten a las elecciones treinta y tantos partidos, treinta y dos o treinta y cinco, que los candidatos presidenciales, no solo el presidente Nicolás Maduro, sino nueve más se presentan, admiten la derrota, pero aún así, y con esa amplia participación popular, dictadura. Y como hay personas que le han colonizado el cerebro, se lo han quitado, pues no tienen forma de pensar, pues repiten dictadura. Y luego, semanas después de las elecciones, hubo una consulta nacional popular en todo el país en la que las comunidades organizadas y, por supuesto, las personas individuales, votaron de manera participativa eligiendo los proyectos comunitarios priorizados o que priorizaban para sus comunidades, en un ejercicio de democracia directa, que es por donde va el país, hacia el poder comunal. Hace poco hablábamos y entrevistábamos a varios representantes de Unión Comunera, que es un movimiento social que agrupa a las comunas y a los consejos comunales de Venezuela. Y ese es el proyecto a futuro. Y a esa democracia directa, al poder de la gente, es a lo que tienen tanto miedo, porque eso es realmente el muro de contención para el imperio. Hablemos de violencia generada por toda esta gente. El fiscal general denunciaba que los grupos delincuenciales de la extrema derecha, pagados muchos por estos políticos, atacaron 21 escuelas de educación primaria, 7 de educación inicial, 24 liceos, 12 universidades, 10 sedes del Consejo Nacional Electoral y 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos los 27 muertos. Y ahí están gente que han detenido y ahora dicen que... Ahora, la nueva narrativa es como lo de Cuba con el 11J del 2021. Quemaban, robaban, apaleaban, apedreaban a la policía. Hacían todo tipo de actos vandálicos, pero luego son presos políticos. ¿Cómo que son presos políticos? No son presos políticos, no. Son terroristas de calle que participan, además, en una insurrección contra las instituciones democráticas de un país y que tienen que ir ante la justicia. Punto pelota. No hay presos políticos. ¿Que haya casos concretos en los que la justicia o la policía no haya actuado correctamente? Yo no digo que no, pero como estructura, como caso de lo que está ocurriendo, como fenómeno, es evidente que en Venezuela los cuerpos policiales han detenido a gente que ha actuado, muchos de ellos, además, bajo efectos de drogas suministradas, y eso está comprobado por parte de quienes les contrataron, y que han hecho todo este tipo de actos de violencia. Bueno, pues tendrán que enfrentarse a la justicia. Ahora dicen que hay niños, lo mismo que en Venezuela, que en Cuba, que hay niños encarcelados. Ese es otro de los relatos. Maduro encarcela niños. Sí, pero fíjate, todo ese relato sirve, mentiroso, es un relato engañoso, mentiroso, totalmente, no hay rigor, realmente no hay rigor, es propaganda, repetimos, es propaganda, no hay información, pues bueno, sirve para que venga la OEA, nada más y nada menos la OEA, el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, lanza una orden de captura, o como una orden, ¿sí? Al tribunal... A la Corte Penal Internacional, una petición de que... Corte Penal Internacional para la detención del compañero presidente Nicolás Maduro, donde se mueva, donde si sale de su país, de Venezuela, pues que sea detenido y, bueno, enjuiciado, etcétera, etcétera. Porque todas estas barbaridades, estos crímenes, producto del terrorismo, como bien has dicho José, terrorismo callejero, de personas pagadas, personas desclasadas, individuos realmente, bueno, que son terroristas y son mercenarios también, porque les pagan, les pagan para que cometan todas esas tropelías, todo lo que está pasando, se lo acargan al gobierno. Entonces, eso sirve para eso, para este desatino y esta falta total de seriedad de una organización que está, digamos, en el piso. Realmente, la OEA no es nada. La OEA está subordinada a las políticas de Estados Unidos, hablan de independencia, la OEA no es independiente, y es un, o sea, la carta de la OEA la han mancillado totalmente todos los politiqueros y todos los que han pasado por ahí como dirigente, ¿no? Pues bueno, eso que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, ahora la Corte Penal Internacional que detenga al presidente Nicolás Maduro, un presidente legítimo, y ¿por qué no detienen a Netanyahu? Eso es lo que hay que pensar, un genocidio en todas reglas, más de 40.000 asesinados, hay que ver y sigue. Y con este tema de Venezuela han minimizado o han, casi en los medios, no se ha hablado del genocidio en Gaza, qué curiosidad, ¿eh? Y que la gente piense, ¿a quién apoya María Corina Machado y a quién apoya Eduardo González Urruti? Ahí está. ¿A los palestinos o a Netanyahu? Ahí está. ¿A quién apoya? Ahí está. O mejor dicho, ¿quién apoya a esta fuerza de ultraderecha? Porque son sionistas declarados, apoyan el genocidio en Palestina, apoyan al régimen de Israel. Y quien apoya a Palestina es el chavismo. Es que yo creo que gente que tiene un poco de pensamiento progresista tiene que pensar en estas cosas, con quién están unos, con quién están otros.